¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¿Dónde querés que vas? ¡Ya no puedo más! ¡A meter el corazón por la boca! ¿Creíste que iba a ser fácil? ¡No! ¡Vamos! ¡Veite más! ¡Un poquito de agua! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ya está! ¡Suficiente! ¡Entrenalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Tú puedes! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Tú puedes! ¡Yo puedo! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Mírame, entrena! ¡Dale! ¿Cómo están quedando esas piernitas? ¡Un poquito más! ¡No! ¡Sí! ¡Dami! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡A mi ritmo, Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Puñitos! 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 ¡Eso! ¡Sí! ¡Para marcar bien los tríceps! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Wow! Terminamos Por fin Créeme que para ser la primera vez no estuviste tan mal No, 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 casi Me desmayo, pero está bien Bueno, sí, dos veces Pero la mayoría se va a los 20 minutos Che, ¿querés que te lleve al restaurante? No, 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 no te preocupes No, no te quiero desviar ¿Segura? Sí, sí, además Todavía me queda dignidad Bueno, está bien, chao Chao Oye, lo diste todo Así te quiero, mañana aquí Con todo Esa es la actitud Ay, Dios mío Ay, no, 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 no ¿Todo listo, chicos? Sí A trabajar Sí A trabajar No, 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 no ¿Ali? ¿Ali, si estás despierta? ¿Dónde estoy? En la cocina de Francescas Te desmayaste por el calor y el esfuerzo Te traje un vaso con agua Jimmy, ¿qué haces acá? Vine a cuidarte Tómatela Soy Tommy No, no, tú eres... Tommy Como vi que terminaste agotada Te seguí por si acaso pasaba algo Gracias, gracias, pero no te preocupes, estoy bien, ¿sí? Perdón por ser tan exigente No, no, todo bien, solo me duele hasta el pelo ¿Te llevo a tu casa? Sí, sí, es lo mejor, gracias ¿Lista? Vamos Bueno, gracias Sí Ya Tranquila, tengo un margen que te duela, ¿sabes? ¿Sí? Mañana te vas a sentir mejor Ahora te vas a dar una lucha calentita ¿Sí? Te vas a relajar los músculos Te vas a sentir mucho, mucho mejor Vas a ver Ya no le estés soñando a la señorita Lessie Ya Ella no es para ti Es difícil Tú sabes la verdad Sueño contigo No, se demora, demora Sí, la aguanta un poquito ¿Qué pasa, hijos? ¿Por qué esa carita? Ah, abeja No, no, estoy un poquito ido Sí, es que Grupo 6 todavía no No se ha manifestado Pero me han vuelto a llamar Ah, bueno De repente está muy ocupado Sejito Sí, ¿no? Eso es lo único que te molesta, jueguito Ah Sí, sí O sea ¿Qué más? ¿Qué más me va a molestar, abuelo? O sea, ¿qué más? Aunque, pensándolo bien Eh, tía Tere ¿Qué? Si el Gaspar comienza a llegar tarde a la chamba Va a ser tu culpa, nomás te digo ¿Y yo por qué? ¿Por qué va a ser mi culpa? Ah, claro, pues Si últimamente están ahí esos recutecos O sus vainas No va a decir que comiencen ahí los chiquitingos Oye, no puedes hablar así de tu tía Por Dios ¿Cómo vas a hablar de esa manera? ¿Qué te pasa, Joel? No, no, no Es verdad Después llega Chaqueta a la chamba Y no rinde Así no es, ¿a? Qué horror ¿Qué manera de expresarse delante de mi padre? Ya basta, por favor Me parece que es un buen hombre Eso es, Charo Defiéndeme Por eso mismo Es un buen tipo Hace bien su chamba Así que no me lo vayas a malograr Nomás te digo ¿Y yo cómo lo voy a malograr? ¿Qué te pasa? No, no, no Escúcheme Gaspar ahora se cree de la familia Entonces está confiado Llega tarde Hace mal su chamba Y lo trata a jugar de igual Igual que su jefe Ahí está Me has quitado las palabras en la boca Ustedes están exagerando Gaspar no ha hecho nada Y ya lo están crucificando A ver Además Gaspar no quiere ser Gaspar ya es de la familia De acuerdo Es un buen hombre Noble, honrado, trabajador Y sobre todo Adora a Teresa Me quiere Me tiene bien Bueno, no sabemos nada De su pasado, Charito A ver, Pepe Su pasado es intachable No tiene ni una multa de tránsito Así que más les vale Tratarlo bien, ¿ya? Ay, pero qué caro está todo Por Dios Bueno Con esta deliciosa corvina Voy a preparar un riquísimo ceviche Vamos a decir, voy a preparar un riquísimo ceviche Vamos a decir, voy a preparar un riquísimo ceviche A ver, voy a preparar un riquísimo ceviche ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué yo soy el ato? Encontré algo que no te va a gustar ¡Ay, Charo! Dímelo sin anestesia ¿Qué pasa? ¿Ya la gente no quiere vestir a sus perritos? ¿Se acabó la moda canina? Ay, pero por Dios Este chico se parece a... No, no creerás que es mi... Pero, Charo, no Mírale la cara, ten... ¡No, mi Gaspar! ¡No es un criminal, Charo! ¡No, no puede ser, Charo! No, no, no Mira, si hubiera... Si él fuese un criminal Estaría en las noticias, estaría en internet ¿No? Esa, es él No, yo lo voy a buscar en este preciso instante, Charo Porque eso tiene que ser una confusión A ver A ver ¿Dónde está? Gaspar ¿Ah? Gaspar Busca, busca, busca bien, busca bien con calma, por favor Busca, busca, busca Busca, busca A ver Acá hay peligrosa banda de asaltantes ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¡Suscríbete!